Este mensaje, Micaías el profeta, fue predicado por el hermano William Marion Branham el día 26 de abril de 1961, en Chicago, Illinois, Estados Unidos de Norteamérica. Escuche usted la interpretación al castellano. Se pueden sentar. Déjenme decirles, si alguna vez yo viviera a la altura de algo así, yo sería un buen hombre. Yo solo quiero decir que sencillamente él me ama muchísimo. Eso es lo que es. Él tiene un concepto muy alto de mí. Yo nunca pudiera vivir a la altura de una reputación como esa, pero estoy tan contento en saber que alguien piensa tanto así de uno. En una ocasión, en mi iglesia, yo había estado predicando tan duro como podía y tratando de hacer algo para el Señor, y salí y alguien me dijo, yo aprecié ese mensaje de esta noche, hermano Branham. Yo dije, gracias, muchas gracias. Alguien más, una señora vino a mí y me dijo, oiga, ese fue un mensaje maravilloso, hermano Branham. Yo dije, gracias, gracias. Y alguien más dijo algo y se fue. Allí estaba un ministro visitando. Él dijo, bueno. Él dijo, a mí no me gusta que la gente alardea de mí. Yo dije, bueno, solo hay una sola diferencia. Yo dije, a mí sí. Y él dijo, y yo dije, a mí siempre me gusta cuando alguien me dice si estoy haciendo algo bien o algo mal. A mí me gusta saber en dónde estoy parado. Él dijo, bueno, yo no quisiera que nadie me dijera que hice algo bien. Yo dije, a mí sí. Y yo dije, creo que hay una sola diferencia entre usted y yo. Él dijo, ¿cuál es esa? Yo dije, yo estoy diciendo la verdad. Usted no. A todos nosotros, a todos nosotros nos gusta que alguien nos diga si estamos. Y yo creo que cualquier persona que piensa bien apreciaría una crítica buena y limpia si uno está realmente mal. Que alguien sencillamente le diga a uno que está mal y le muestre en dónde uno está mal. Yo lo aprecio. Yo quiero estar bien. Si alguien me puede corregir. Oh, hay tantas cosas que yo quiero decir que muchas gracias por los halagos, hermano, y todo lo demás. Y todo estuvo excelente. Yo lo amo de la misma manera, hermano Joseph. Yo comprendo que el hermano Joseph ha ido de nación a nación, de lugar a lugar, estableciendo escuelas y enviando ministros. Oh, sencillamente a toda una vida de esfuerzo. Yo ciertamente tengo el honor y el respeto más grande para el hermano Joseph Bosé. Él es mí, es verdaderamente mi hermano. También gracias por expresarle feliz cumpleaños a mi hermana esposa esta noche. Ella llegó muy tarde para poder estar en la reunión, pero yo voy a recibir toda esa cordial bienvenida y contarle a ella todo al respecto cuando llegue allá a casa. ¿Cómo va a apreciar ella eso? Ella está en... Y esa es una cosa... El hermano Joseph alardió un poco tocante a mí, pero él no alardió de más respecto a ella, porque ella, ella verdaderamente es digna de todo lo que se pudiera decir. Ella tiene 42 años de edad hoy. Es solo una niña. Ven ustedes, yo me casé con una niña. Y así que ella, ella se ha parado a mi lado como una verdadera, verdadera amiga. Y Billy, cuando su madre murió, yo tenía como unos veinticinco, veintiséis años de edad, y él no tenía madre. Lloraba y no había una a quien llevarlo. Y ella era solo una muchachita en ese entonces como de unos diecisiete, dieciocho años. Ella cuidaba de él. Y después al pasar los años, ni siquiera pensando alguna vez casarme con esa muchacha, tanto así pensaba casarme con ella como lo hubiera pensado en casarme con alguna persona desconocida sentada allá en la audiencia, tanto así. Su padre y yo éramos compañeros de casa y nos criamos juntos. Bueno, ella, yo, ella probablemente peleaba conmigo por un pedazo de dulce y yo le daba una manotada. Así que de esa manera fue. Ustedes saben, cuando estábamos creciendo como niños, así que crecimos juntos de esa manera. Y nunca pensé tocante a casarme con ella. Pero déjenme decirles, ciertamente fue un regalo enviado de Dios para mí. Cuando yo, cuando Dios me dio mi esposa. Y muchísimas gracias. Y por medio de ella, él me ha dado tres niños encantadores. Y ella se encargó de Billy Paul. Y por lo general una madre, una madrastra, cuando entra, ustedes saben cómo es eso. Yo puedo decir esto, ella no está aquí. Pero es verdad, cualquiera sabe esto, mis vecinos están aquí, que ella ama a ese muchacho y sencillamente ha sido, ella es más buena con él que su, su madre. Yo vi a su madre darle una nalgada cuando él no tenía ni seis meses de edad. Pero Meda nunca lo ha tocado en absoluto, solo, solo. Quizás ella lo debió haber hecho un poquito más, pero ella, y quizás él hubiera sido diferente. Ella me lo dejó todo a mí. Alguna gente dice que no cree en darles una nalgada. Pero ustedes saben que las Escrituras dicen que ustedes, que el que detiene el castigo, a su hijo aborrece. Así que yo, yo creo en corregir a los niños haciéndolos que obedezcan. Si tuviéramos más de eso, no tendríamos tanta delincuencia juvenil. Miren, esta noche es noche del miércoles y estamos algo, es una nochecita cuando yo no estaba esperando que viniera mucha gente debido a las iglesias. Y esta noche es una reunión de oración en las iglesias y estoy muy agradecido por la audiencia. Es una buena cosa que todos no vienen la misma noche porque no haríamos, no pudiéramos hacer nada con ellos. Yo dije hace rato, ¿cuántos hay aquí que digan que no han asistido antes a las reuniones? Y era más de la mitad de la audiencia. Anoche había dos terceras partes de ellos que nunca habían estado antes en la reunión. Y eso sigue así. Miren, hay tantas cosas que pudiéramos decir. Yo creo que anoche, si no me equivoco, en mi mensaje anoche, hablando de, no recuerdo de qué texto prediqué anoche, algo tocante a lo que estaba exponiendo, o la bienaventuranza olvidada. Yo creo que es en San Mateo, el capítulo once, y el versículo seis o algo así. Once seis, sí, la bienaventuranza olvidada. Y bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. Yo estaba predicando de cómo la gente se llegó a ofender con Jesús, y Juan había llegado a ser, él no lo expresó de esa manera, pero como que se ofendió debido a que las cosas no resultaron exactamente de la manera que él pensó que deberían haber resultado, porque él había introducido a Jesús con un, o mejor dicho, a Cristo, el Mesías, con un aventador en su mano, limpiando el aire y quemando la paja. Y cuando él vino, él era muy manso y humilde y bondadoso. Y así que él difícilmente podía entender qué era eso. Parecía que él había sido decepcionado, y estaba un poquito ofendido. Sin embargo, él había visto la señal mesiánica, y sabía que ese era él. Así que él envió discípulos para darse cuenta si ese era él. Miren, eso fue terrible, el decir una cosa como esa, pero Juan estaba ungido con el espíritu de Elías, y Elías casi tuvo una crisis nerviosa también, ustedes saben, debajo del enebro. Y allí estaba Juan. Mientras uno está parado allí expresándolo, está bien, pero cuando uno lo tiene que recibir dentro de uno, entonces es algo un poquito diferente, ¿ven? Así que Juan, estando en la cárcel, su ojo de águila, se le había cubierto con una pelilla. Y así que vimos que Jesús nunca les dio conferencias, ni les dijo que le dijera a Juan cómo lo hiciera. Él solo dijo, quédense hasta que la reunión se termine, y vean lo que sucede. Y después que la reunión terminó, él dijo, miren, id y haced saber estas cosas a Juan. Los cojos andan, los ciegos ven, los sordos oyen, y todo lo demás. Y a los pobres has anunciado el Evangelio, y benaventurado es el que no haya tropiezo en mí. Luego yo empecé a hablar tocante a una ofensa. Y luego, yo estaba, me referí a una niñita que era de Sion, Illinois, de allá. Y si no me equivoco, alguien me dijo, o dijeron que ellos pensaban que esa niña estaba en el edificio esta noche. ¿Es correcto eso? Está la madre aquí, con esa niña que proviene de la ciudad de Sion, Illinois, que tenía una pierna inválida, encogida, y ahora está caminando. Ella iba a estar aquí, o esta noche, o mañana. ¿Esa es la madre? Dios la bendiga, hermana. ¿Estuvo aquí anoche? Muy bien. Está bien. Yo no, yo no, yo. Usted entendió lo que quería decir. Usted no estaba trayendo una ofensa para usted, sino que usted solo se estaba, usted solo se estaba preguntando qué es lo que le iba a suceder a esa niña. Es correcto, eso muy bien. Pero el Señor hizo exactamente lo que Él dijo que Él haría. ¿No lo hizo? Eso es maravilloso. Le damos gracias al Señor por eso. ¿Está la niña con usted? No está aquí. Bueno, eso. La madrecita salió. Ella tenía toda su fe completamente fortificada. Oh, hermanos, que tan pronto como pusiera las manos sobre la niña, iba a suceder allí mismo. Pero ven ustedes, eso realmente, algunas veces y nosotros, si eso es fe verdadera, no hay nada que la va a detener. Así que se fueron al remolque habitable, y la madrecita trajo a la niña al día siguiente, y ella como que tenía pregunta, ella y su esposo, y querían saber por qué la pierna de la niña no se enderezó. Bueno, yo nunca dije nada. Yo pensé, ella cree eso, y la muchacha realmente lo cree, así que tiene que suceder. Mientras, cuando ella salió, me dijo algo, ¿piensa usted, hermano Brannan, que es la voluntad de Dios que mi niña sea una inválida? Y yo dije, no, señora, no lo es. Eso era lo que ella estaba esperando ir, ¿ven? Así que él la honró y sanó a la niña. Y al entrar hace unos cuantos momentos, puedo estar equivocado en este testimonio, pero hay, si la mujer está aquí, yo pensé que vi el automóvil allá afuera y el remolque habitable. Hubo una señora que llegó a mi iglesia recientemente, hace como, oh, no hace más de uno o dos años. Ese señora estaba muy abultada, sí, debido a un tumor. Oh, ustedes nunca han visto un tumor como ese. Los doctoros ni siquiera lo podían tocar. Estaba en una condición tan terrible y estaba tan enferma que ella ni siquiera podía caminar, la tenían que cargar. Bueno, ella oyó que yo iba a estar en la iglesia esa noche. Ustedes saben cómo es allá, en ese pequeño tabernáculo. Así que después que se terminó el servicio, no oré por los enfermos, yo solo ofrecí una oración y me imagino que ahí estaba, como que estaba ofendida también. Pero sin embargo, uno de los diáconos fieles y algunos de ellos supieron que iba a salir por el cuarto de estudio, o mejor dicho, de la oficina del diácono por atrás. Ellos cargaron a esa pobre mujer hasta allá. Una mujer tan aumentada de peso por ese tumor tan grande. Oh, era horrible. Y la pusieron allí, en el escalón, para que cuando yo saliera o tendría que pasar sobre ella, o algo iba a suceder. Así que entonces cuando salí, ella habló la palabra, y Dios me dio la palabra, y yo la hablé. Y más o menos, el verano pasado creo que fue, ella se detuvo enfrente de mi casa con su esposo en camino de regreso a California. Y esa mujer estaba bien plana. Ese tumor había desaparecido completamente. No había, y sí, sí eso, yo, yo la vi en Bloomington el otro día, y yo dije, hermana, me gustaría que, que usted se pusiera de pie esta noche, y algunos ministros se me acercaron y empecé a hablar, y me olvidé al respecto. Creo que ese es su automóvil y su remolque habitable estacionados aquí con placas de California. Si esa mujer está aquí, levantaría su mano, hermana, en donde sea. Sí, allá está ella atrás, correcto. ¿Le importaría a usted pararse en el pasillo allí, solo un momento, para que la gente la pudiera ver? Quítese su abrigo para que así la gente pueda ver su... con un tumor tan grande que le sobresalía. Si hubieran sido ustedes los que estaban en esa condición, también se pudieran haber sentido como ella. Miren, recuerden, ella estaba tan voluminosa que ni siquiera podía caminar. Ellos la tenían que cargar con ese tumor sobresaliendo así, y toda porcioncita de él desapareció, se fue y se ha ido. ¿Ven? Miren, nosotros no. Hay otra señora, creo yo, en este edificio esta noche, una enfermera registrada. Yo la vi aquí a ella y a su esposo el otro día. Ellos son íntimos amigos míos. Esto es para que vean cuánto tiempo dura la sanidad. Cuando en los registros de Houston, Texas, ella está, las últimas esperanzas, muriendo, comida por el cáncer. Y ellos la trajeron a la reunión. Y cuando mi hermano, Howard, estaba repartiendo tarjetas de oración esa noche, él por lo general sube aquí al frente como Billy lo hace y mezcla las tarjetas y le da a la gente las tarjetas de oración. Y esa mujer, sentada allí, miró a otra señora que estaba en peor condición que lo que ella estaba, esa enfermera, y teniendo un sentir por la gente enferma, ella se levantó y se fue hasta allá atrás y se sentó muy atrás en la parte de atrás. Esa noche cuando llegó Howard, mi hermano, allí al frente para repartir las tarjetas de oración, el Espíritu Santo dijo, ve allá atrás y repártelas en la parte de atrás esta noche. Y así ella obtuvo la tarjeta de oración y pasó en la fila. El Espíritu Santo le dijo a ella al respecto y la sanó absoluta y completamente. Y de eso han sido como unos 10 o 12 años o quizás más. Y ella todavía es una enfermera registrada a cargo de un hospicio para ancianos allá en Texas. Hermano, hermana Harris, ¿está usted aquí esta noche? Ella es una enfermera registrada en alguna parte, una encantadora y hermosa mujer proveniente. Aquí está ella, correcto, es una enfermera registrada. Estaba en la última etapa de los casos de cáncer. Los doctores a cargo del caso allá sabían que ella se iba a morir. Y ahora ellos me dicen que esos doctores jubilados y demás vienen a ella por ayuda sabiendo que ella es una cristiana temerosa de Dios que dio su vida a Cristo y Dios la sanó. Oh, ¿qué es lo que estoy tratando de decir, amigos? No se ofendan. Él es. No hay ofensa en Él. Él está justo a tiempo. Sí. Correcto. Entonces el Espíritu Santo nos dirigió a decir anoche que no estamos muy atrasados ni tampoco estamos muy adelantados. Estamos exactamente a tiempo. Este es un mensaje justo a tiempo el que tenemos hoy día. Y si alguien dijera, oh, ese día ya pasó. Y alguien dijera, sí, vaya y dígale a Juan, su pastor, quienquiera que sea, ¿ven? Los cocos andan, los ciegos ven, los tumores desaparecen y los cánceres son sanados. ¿Cuánto tiempo dura? Mientras que ustedes lo crean. Correcto. Eso, eso es cuánto tiempo dura la salvación. Así que es mientras que ustedes lo crean. Así que, miren, tengan buen ánimo, tengan fe en Dios, y Cristo no nos ha desamparado. No se ofendan. Si Él lo prometió, Él lo hará. Y Él está justo a tiempo. Exactamente. Él está justo a tiempo en cada momento. Y usted dice, hermano Brana, yo creo que esta noche es mi noche que voy a ser sanado. No se preocupe. Él está justo a tiempo. Sencillamente usted manténgase a tiempo. Y si usted cree que esta es su noche, esta es. Inclinemos nuestros rostros solo un momento para orar. Bondadoso y santo Padre celestial, mientras nos acercamos a tu trono de misericordia, danos de tu gracia esta noche para predicar la palabra de Dios, para que la gente pueda ver y creer, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mientras estaba orando, la gente que trajo a mí, mi esposa esta tarde, y a mi muchachito José, está aquí en el edificio en alguna parte, me supongo que llegaron. Él era un testigo de Jehová, y su esposa, creo yo, era de la iglesia Anderson de Dios. Ella había tenido tuberculosis y fue sanada, y tenía un hijo inválido. El polio en su pierna se la encogió. Y ellos siguieron la reunión. Ellos estaban en Houston, Texas, yo creo que allí es, en donde nuestra hermana Harris, en donde sea que ella está, está oscuro, en los rincones, en donde ella está allá. Fue sanada. Y ellos estaban allí esa noche que la luz descendió. Ellos estaban en Louisville, vivían en las afueras de Kentucky, y ellos fueron allá. Y el hermano Wood mismo, me imagino, no estaba muy en favor de ello, siendo un testigo de Jehová, y creado en esa clase de familia, y estrictamente enseñado a estar alejado de las iglesias y todo lo demás. Pero él vio a una muchacha esa noche que se había vuelto en... sencillamente se estaba petrificando, y por años ella había permanecido acostada, petrificada, hasta sus caderas, y no se podía mover por años. Ella se levantó de allí, caminó por la plataforma, tomó su camilla, y se fue a casa. Trabajó y subió y bajó escalones al día siguiente. Un muchachito sentado en una silla de ruedas, con una pierna más larga que la otra, se levantó, subió a la plataforma y se paró allí. Y el muchachito predicó desde la plataforma. Ambas piernas estaban del mismo tamaño, y eso los inspiró a ellos. Así que yo fui a Suecia y regresé, y ellos estaban allí en alguna parte, en una reunión, en alguna parte allí en Ohio. Y ellos estaban sentados muy allá, en la parte de atrás de la carpa. Esa noche el Espíritu Santo dijo, un muchachito allá atrás, con un suéter puesto, un suétercito amarillo, su madre y su padre, y todo tocante a ellos. Ellos nunca ni siquiera, ellos sabían que yo nunca había oído de ellos nada. Y él era un contratista allá en Kentucky, y dijo, así dice el Señor, el niño inválido está sano. Bueno, él se quedó sentado allí un ratito, y enseguida ella le dijo a su esposo que el niño se ponga de pie, algo así. Y el niño se puso de pie, y ambas piernas estaban del mismo tamaño. Ese niño es un hombre joven, esta noche está casado, tiene un hijo. Y si no me equivoco, David, estás en el edificio David Wood. ¿En dónde estás? Tenía una pierna encogida y la otra. ¿Estás aquí, David? Allí está parado a la puerta. ¿Caminarías un poquito hacia el frente, David, para que ellos puedan ver que no hay? Ni siquiera sabe él cuál pierna era la que estaba encogida. Mire, usted, hermana de Sion, allá con la niñita, usted vio lo que Dios hizo por uno que tenía una pierna encogida. Usted vio lo que Él hizo por su niña. Él todavía es Dios. Él está justo a tiempo. La única cosa que tenemos que hacer es poner justo a tiempo nuestra fe con Él que está aquí y sucederá. Miren, solo para un mensaje corto, y Billy me halagó anoche de que realmente terminé como en unos 35 o 40 minutos. Yo he estado tomando dos horas o un poquito más, pero él, él dijo, estás mejorando. Si lo pudieras reducir a 20 minutos, sería mejor para la gente. Yo dije, bueno, eso va a ser difícil para mí. Y así que, ¿ven? Es un poco difícil. Tengo mucho de qué hablar porque tengo un Señor muy grande que viene y amo eso tanto a tal grado que sencillamente continúo hablando. Pero para ustedes que quieren mirar en la Escritura, si ustedes saben, en Primera de Reyes, el capítulo 22, el versículo 14, usaré ese único versículo para un pequeño texto, para sacar un contexto de él. Si el Señor nos ayuda a hablar sólo unos cuantos momentos. Y Micaías respondió, vive Jehová, que lo que Jehová me hablare, eso diré. Miren, tenemos una gran historia aquí por delante de nosotros, pero no tenemos el tiempo para abordarla de la manera correcta. Y mañana en la noche, si puedo, si es la voluntad del Señor o una noche, me gustaría regresar aquí en el Antiguo Testamento y tomar un texto sobre los profetas y exponerlo si es la voluntad de él. Entonces yo parece que él ha estado lidiando conmigo, conmigo de tomar la noche del jueves y del viernes y predicar la marca de la bestia y el sello de Dios. Y es una cosa a tiempo que pienso que la iglesia debería saber. Y miren, en esto nos damos cuenta que hubo un rey en Israel en ese tiempo de nombre Acab. Él era rey de Israel, y en ese mismo tiempo Josafat era rey de Judá. Y Josafat era un hombre justo, un hombre temeroso de Dios. Y su padre Asa, antes que él, era un hombre temeroso de Dios. Pero encontramos que Acab era algo como lo que nosotros llamamos un creyente fronterizo. Sencillamente un hombre, como que se iba en cualquier dirección que los vientos suplaban, bueno, se llevaban a Acab. Y él tenía una esposa de nombre Jezabel. Y él se había casado con esa muchacha únicamente para fortalecer su reino. Y ella era una idólatra. Y ella causó que Israel se destrozara todo. Y todos los predicadores se volvieron, los que eran muy buenos predicadores se volvieron tibios. Y casi todos ellos se habían vuelto atrás. Pero un anciano al que ellos no lo pudieron cambiar, hacer que volviera atrás, ese fue Elías. Él no lo engañó a él. Así que él, él se quedó exactamente con esa palabra. Y así que le había profetizado tocante a lo que le iba a acontecer a Acab. Así que entonces un día Josafat fue llamado para que fuera allá a visitar a ese rey de Israel, lo cual ellos sí eran como hermanos, metodistas y bautistas, y presbiterianos pentecostales. Ellos eran hermanos. Todos ellos eran de la misma raza y del mismo, supuestamente estaban sirviendo al mismo Dios. Y Acab era, él todavía era un creyente, un creyente fronterizo, tibio. Pero su esposa era, él era la cabeza de la casa, pero ella ha de haber sido el cuello que volteaba la cabeza. Ustedes saben, así que cualquier cosa que ella decía, ella era el sistema. Y hermano, déjenme decir esto con respeto a algunos de ustedes, demócratas rectos y buenos. Eso es lo que tenemos ahora. Pueda que él esté bien, pero hay un sistema detrás de allí que voltea la cabeza. Y nosotros hemos hecho la misma cosa, solo llegaremos a eso más adelante. Así que sin embargo, esta mujer sencillamente lo controlaba. Cualquier cosa que ella quería, ella sencillamente se reunía con él y lo hacía que lo hiciera. Lo tenía enredado en su dedo y ella administraba el trono. Ella era el poder detrás del trono. Y así que Josafat fue invitado a visitar a Acab y Acab le mostró toda la elegancia que tenía Israel. Miren, eso es cuando un creyente se puede meter con la compañía incorrecta. Cuando Josafat fue allá para tener compañerismo con Acab, él se metió en la congregación incorrecta. Miren, hay tantas ocasiones en las que la gente puede hacer eso con buenas intenciones. No es la intención de la gente hacer mal. Yo creo que hay mucha gente esta noche que está en pecado, que verdaderamente no lo quiere hacer. Hace tiempo una hermosa muchacha allí en un cuarto para psicópatas y ellos tenían un cuarto de emergencias. Y fui allá y había una mujer tan bonita como jamás he visto. Miré alrededor a algunos de ellos en camisas de fuerza y ella dijo, ¿me atendería a mí primero, hermano Brannan? Yo pensé, ¿que la atienda usted primero? Usted no es una de las pacientes, pero sí era. Y ella me dijo tocante a cómo ella había vivido. Y le dije, yo dije, ¿usted no quiere hacer eso? ¿Quiere usted? Ella dijo, no, señor, no quiero. Algo me impulsa a hacerlo. Yo dije, pueda que esto parezca chapado la antigua, pero eso es el diablo. Y ella dijo, yo siempre he creído eso. Y Dios liberó a la mujer. Y hasta esta noche ella permanece casada y tiene hijos. Y ella era una borracha alcohólica prostituta. Oh, ustedes nunca. Una vida tan horrible. Pero es solo. Ellos no lo quieren hacer, pero algo los impulsa a hacerlo. Ellos no lo quieren hacer. Yo he visitado el Bowery y les he hablado a esos borrachos y les he preguntado, bueno, ¿cómo se llama usted? ¿Me compró un trago? No, yo no le compraré un trago. Yo soy un ministro. Y dijo, párese aquí y mire en esta dirección y puede ver usted el banco del cual yo era el presidente. ¿Ven? Hay mucha verdad en eso, ¿ven? Pero ellos, ellos no lo quieren hacer. Algo los impusa a hacerlo. Yo tengo una amiga sentada aquí en algún lugar. Tal vez esté aquí esta noche. Ella siempre viene. Y casi todos ustedes están familiarizados con Rosela Griffin. Ella era una de las más acérrimas alcohólicas que tenía Chicago. Los barrios bajos no le llegaban ni a los talones a Rosela. Y ella llegó a la reunión de Hadmond, y allí el Espíritu Santo la llamó y le dijo todo tocante a ello. Y ella fue liberada de ese alcoholismo. Y ahora ella hace la obra en las cárceles y lugares así con otros alcohólicos. Rosela, ¿dónde estás, hermana? ¿Estás en el edificio esta noche? Sí, ahí está ella, ahí. Y es una santa de Dios, una persona encantadora que dio su vida y ella misma se rindió a Cristo. Y ahora, cuando yo la vi venir en la plataforma, perdóneme, hermana Rosela, ella era una bruja de apariencia miserable con ojos de borracho al verla. Oh, ustedes nunca han visto una persona de tal apariencia. Y yo quiero que ustedes, yo no digo esto para halagarla, pero Rosela es esta noche una mujer joven, hermosa y encantadora. Ella es quince años, se mira quince o veinte años más joven que lo que ella realmente es. Y ella, ella es una persona encantadora y nunca ha tomado un trago de alcohol cuando hospital tras hospital y doctor tras doctor los alcohólicos anónimos de Chicago, todos ellos la desahuciaron como un caso sin esperanza. Y allí está sentada, esta noche, después de años y años, sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Eso es. Alcohólicos, ¿ven ustedes lo que Dios puede hacer? Casos de cáncer, ¿ven lo que Dios puede hacer? Inválidos, y los que tienen piernas encogidas, ¿ven lo que Dios puede hacer? Él es Dios, Él está justo a tiempo. Pero, miren, nos damos cuenta que este hombre se metió en la mala compañía. Y pecador, usted oye a esa gente gritar. Usted vio a esa mujer caminar por allí e ir en esta dirección sin ese enorme tumor, tan llena de gloria que ella ni siquiera se podía parar, podía, ni siquiera podía decir nada y empezó a hablar en lenguas. Bueno, ella estaba tan llena con el poder de Dios que le había quitado ese tumor de ella, que ella ni siquiera podía hablar su propio lenguaje. Ella solo estaba alabando a Dios. ¿Ve? Usted se pregunta qué los hace a ellos hacer eso. Bueno, usted solo reciba la misma cosa, y fíjese bien, entonces lo que hace por usted, ¿ve? Será la misma cosa. Así que Él está justo a tiempo, porque la promesa para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Usted dice, mi pastor, mi iglesia no cree eso. Bueno, ustedes están, ustedes se metieron en la mala compañía. Ustedes se metieron en la mala compañía. ¿Ven ustedes? Eso es lo que Josafat hizo. Él se metió en la mala compañía. Él recibió mucho del brillo, y acá le mostró todas las cosas brillantes de él. Yo me imagino que Josafat ha de haber dicho, ¿crees tú todavía en Jehová? Oh, bueno, seguro que nosotros sí creemos en Jehová. Seguro que sí, seguro que sí. Muy bien. Él dijo, mira, cuando ustedes vean al mundo, invitándolos a alguna parte, recuerden, ellos tienen un interés personal encubierto, ¿ven? Y jovencita, usted aquí salida de un hogar cristiano que nunca ha fumado o bebido, y esa muchacha trata de darle a usted un cigarrillo, ella tiene un interés personal encubierto. Ese jovencito la quiere llevar a un baile. Tiene un interés personal encubierto, ¿ven? Solo fíjese bien, apártese de esa compañía, apártese de eso. No importa con buenos ellos parezcan ser, huya de la mera apariencia de maldad, dice la Biblia. Quédese apartado de eso. No vea cuán cerca usted puede llegar a eso sin pecar. Vea cuán lejos usted se puede quedar apartado de eso. Esa es la cosa que se debe hacer. Nunca vea cuánto usted se puede acercar sin pecar. Vea cuán lejos usted se puede quedar apartado. Como el escocés que iba a cruzar la montaña, ellos tenían tres conductores allí. Uno de ellos dijo, él dijo, bueno, ese gran despeñadero, él dijo, ese es el camino hacia arriba. Él dijo, ese es el camino. Dijo, bueno, cuán ancho es ese camino. Él dijo, ese camino son solo diez pulgadas más ancho que las ruedas de la diligencia en algunos lugares. Dijo, es mejor que usted escoja un buen conductor. Él dijo, necesito subir la montaña a atravesarla. Un hombre dijo, yo puedo conducir mis caballos a galope y con un tomar mi látigo y conducir mis caballos a galope y quedarme a unas dos pulgadas de ese borde, todo el viaje sin caer. El otro conductor se acercó y dijo, yo me puedo quedar a unas tres pulgadas de ese borde, todo el viaje, a todo galope. El otro hombre solo estaba parado allí, sobándose sus dedos gordos de la mano nerviosamente. Dijo, ¿qué de usted, señor? Dijo, señor, yo quisiera ser capaz de hacer eso, pero no quiero tomar esa clase de riesgo. Yo me quedo tan pegado al lado de la montaña como usted quiera. Él dijo, yo soy su pasajero. Eso es correcto. Y de esa manera es, no vea lo que usted pueda hacer para salirse con la suya delante de Dios. Vea cuán lejos usted se puede apartar del pecado y de todas formas y órdenes e incredulidad. Y absténgase de todo lo que es impío. Aléjese de ello. Quédese apartado de ello. Y yo pienso que si un hombre ha estado alguna vez en la tierra de Canaán y ha probado las cosas buenas de Dios, usted no se tiene que preocupar mucho tocante a él o a ella al respecto. Ellos se quedarán apartado de ello mientras ellos hayan probado esas uvas buenas de Canaán. Miren, Josafat fue allá y Acab le mostró todo el brillo del reino. Y miren, él tenía un interés personal encubierto. Y él dijo, ¿saben que Ramón de Galahad nos pertenece? Cuando Josué dividió la tierra, tú eres un testigo de ello. Sí, señor. Tú eres un testigo que eso fue asignado a nosotros. Y el rey de Siria lo tiene y nos pertenece. Dijo, mira, ¿no es eso la verdad? Él dijo, eso es la verdad, seguro que sí, que todos somos israelitas. Él dijo, mira, unirías tu ejército con mi ejército y ambos subiremos allá y lo echaremos fuera de allí, porque eso es de nosotros. Y ven, ellos pueden mostrar, el mundo puede, el diablo les puede mostrar a ustedes algunas buenas razones muy brillantes y aún llevarlos a ustedes a la Escritura. Ellos dirán, bueno, mire, todos nosotros somos, todos nosotros somos hijos de Dios. Todos los hombres son hijos de Dios. Oh, no, 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 no. Todos nosotros creemos en las mismas cosas. Oh, nosotros no creemos en las mismas cosas, no, señor. Seguro que no creemos en las mismas cosas. Y así que ellos, ustedes saben, a Judas se les ordenó contender ardientemente por la fe, no una fe, sino que la fe que ha sido una vez dada a los santos. Correcto, no contender por una fe, sino que la fe que ha sido una vez dada. Y cuando ustedes tienen esa fe, Jesús dijo que estas señales seguirán a esos que tienen esa fe. Así que eso, entonces ustedes saben en dónde están parados, ¿ven? Y luego ustedes saben qué clase de vida vivirán ustedes. Así que Zafat dijo, bueno, seguro que sí. Después de todo, nosotros somos el mismo pueblo. Dijo, mis carros son tus carros, y mis caballos son tus caballos, y mis soldados son tus soldados. Bueno, seguro que todos nosotros estamos juntos. Dijo, ¿por qué no podemos sencillamente subir allá? Perdónenme, ¿y los echamos fuera? Pero dijo, y entonces él se volteó, y él ha de haber pensado, bueno, espera un momento, no hemos consultado al Señor tocante a esto. ¿Ven? Un verdadero creyente, antes que él haga cualquier cosa, no importa qué, cuán buena se mire, él siempre consultará primero a Dios. Amén. Sí, Señor. Ustedes saben, yo he visto, muchas veces la gente viene a mí y me dice, oh, hermano Brana, si usted viene aquí, nosotros tendremos tanto así de patrocinio. Haremos tanto así, garantizaremos que nunca habrá ni un centavo que quede sin pagar, y le daremos tanto cada noche. Es muy brillante. Pero ustedes saben, los monos saltan tras las cosas brillantes. Así que solo esperemos. El oro falso brilla más que el oro verdadero. Ustedes saben, la otra noche yo dije que Cristo es un resplandor, no es un deslumbre. Nosotros nunca seremos capaces de convertir al mundo tratando de hacer brillar nuestras iglesias y hacerlas más grandes y pulir nuestros ministerios con mejor educación. Ellos, ellos ya tienen todas esas cosas. Ellos tienen toda clase de psicología y juegos de pelota y todo eso. El mundo tiene eso, pero nosotros tenemos algo que ellos no tienen. Ese es Cristo. ¿Ven? Correcto. Solo quédense en su propio territorio. Nosotros tenemos a Cristo. Ellos no tienen a Cristo. Ellos tienen toda la psicología. No traten de igualarse con el ingenio. Ustedes no lo pueden hacer. Ellos no. Ellos los pueden superar a ustedes. Ustedes desmayan una vez a donde un sacerdote católico y traten de igualarlo con ingenio. Él tiene seiscientos libros tan sagrados como esta Biblia que él tiene que aprender. Así que, hermano, nunca traten de igualarlo a él con ingenio. Yo le digo eso. Pero si ustedes solo se quedan con el Espíritu Santo, él hará el resto de ello. ¿Ven? Si ustedes solo se quedan con eso. ¿Ven? Pero no debemos igualarnos con ingenio. Nosotros debemos tener a Cristo. Eso es lo que nosotros tenemos. Nosotros tenemos algo que ellos no tienen. Así que ustedes siempre deberían consultar al Señor antes que ustedes hagan cualquier cosa. Y cuando ustedes digan que van a hacer una cierta cosa, ustedes deben decir, si es la voluntad del Señor. Si es la voluntad del Señor. La Biblia nos dice eso. Josafat recordó la buena enseñanza que su padre le había dado. Él dijo, ¿no crees que deberíamos consultar al Señor? Me puedo imaginar al obispo acá diciendo, oh, oh, bueno, bueno, seguro que sí. Sí, señor. Yo, yo, yo creo que deberíamos hacer eso. Bueno, mira, yo tengo el grupo aquí mismo, porque tengo, tengo toda una escuela de predicadores aquí, profetas. Miren, recuerden, ellos eran profetas. Yo tengo toda una escuela de ellos aquí. Muy bien, ¿qué clase de profetas son ellos? Son profetas de Jehová. Los tenemos aquí mismo. Y, bueno, voy a mandar traerlos. Muy bien, eso estaría bien. Así que todos ellos vinieron, Sedequías y todos ellos, él era el principal de los, de entre ellos, el obispo principal. Así que cuando todos ellos vinieron delante de los reyes, y ellos estaban con sus mantos regios puestos, ustedes saben, para ser allí en un lugar designado al lado de la puerta, y los profetas vinieron, cuatrocientos de ellos. Piénsenlo, cuatrocientos estudiantes. No estudiantes, sino que ellos eran obispos ordenados, grandes hombres. Ellos dijeron, hemos orado, hemos ayunado, tenemos la voluntad del Señor. Así dice el Señor Dios Jehová. Subid y conquistad, porque nos pertenece, y es nuestra, y justamente tenemos derecho a ella. Vayamos a tomarla. Ellos dicen, consideremos esto ahora. Miren, mentalmente eso es correcto. Se nos fue nada. Sí, correcto. Y miren esos profetas. Veamos ahora. Según nuestra psicología, según otros pensamientos, según nuestra mente humana, eso nos pertenece. Dios nos las dio, nos pertenece. Una nación pagana es dueña de ella. Ven, mis profetas, todos ellos están diciendo, sube y tómala. Y ustedes saben, un hombre que alguna vez ha entrado en contacto con Dios, él, él como que puede saber si es de Dios o no. Ustedes, bajo Zafat, como que se sintió, un poco raro. Él dijo, ¿tienes? ¿Tienes uno más? Él dijo, ¿uno más? Bueno, hay cuatrocientos de los mejores educados, mejores instruidos, mejores vestidos y bueno que hay en el país, en el mundo. Si cuatrocientos a una sola voz están diciendo, sube, ¿por qué pides uno más? Pero había un pequeño sentir raro allí dentro de él. Ustedes saben, había algo mal. Así que miren, ustedes ven ahora lo que es cuando empiezan a pensar que, que si todos nos juntamos en unidad, bueno, que hay poder, pero pudiera ser que no sea la clase correcta de poder. Ven, en donde hay unidad hay poder, en donde hay acuerdo, eso es correcto, si es que el acuerdo es en la cosa correcta, aceptamos eso, pero que primero regresen a la palabra de Dios. Ven, y así que ellos dijeron, así fue como nuestra primera organización donde se formó, nuestra famosa iglesia católica. Por eso dicen, en la organización, allí en el concilio de Nicea. No piensen ustedes que allí en Nicea, ellos deberían haber sabido cuando todos ellos votaron que el resto de ellos saliera y votaron que entrara este. Todavía con todo eso, no quería decir que estaba correcto. No, señor, está correcto cuando Dios dice que está correcto y no está correcto hasta que Él dice que está correcto. Eso es exactamente correcto, no importa cuán grande es y cuánto ha permanecido. Un sacerdote me dijo, no hace mucho, dijo, bueno, hermano Branham, o mejor dicho, señor Branham, él no me llamó hermano Branham. Él dijo, señor Branham, eso le prueba a usted que la iglesia católica está correcta. Dijo, miren las tormentas que ha soportado por todas las edades de esa manera. Mi familia anterior era católica, ustedes saben, así que, siendo un hombre irlandés, así que ellos dicen, por toda, dijo, miren lo que la iglesia católica ha soportado, todas esas persecuciones por todo. Yo dije, eso no es un misterio, todo el estado, y todo lo demás la respaldaron. Pero que la de Pentecostés, con todo en contra de ella, y todavía sobrevive, amén. Correcto, todo está en contra de ella, seguro que sí, todo está a favor de la iglesia católica, seguro que ella podía sobrevivir de esa manera, pero que de todo lo que está en contra de la otra, asesinándolos y matándolos y todo lo demás, ¿cómo sobrevivió ella? Y aquí está ella, hoy día, resplandeciendo como un dólar, amén, como las estrellas del firmamento, y para siempre resplandecerá. Miren, fíjense, ese Josafat, él dijo, hay algo un poquito mal. En lo profundo de su corazón, él sintió que había algo mal. Dijo, ¿pero tienes, tienes un solo profeta más en alguna parte? Dijo, sí, yo tengo uno más, es Micaías allá. Él es el hijo de Inla, pero dijo, yo lo odio. Oh, oh, él supo allí mismo que estaba en la pista correcta. Él dijo, oh, no diga el rey eso, mande traerlo. Bueno, ¿para qué necesitamos uno más cuando toda la organización dice que está correcto? Todavía con todo eso, no quiere decir que está correcto, ni una pizca, ni una pizca. Él dijo, no, todavía tengo que ver este otro profeta. Así que él dijo, ¿cómo dijiste que se llamaba? Dijo, Micaías, él es el hijo de Inla. Dijo, bueno, manda traerlo, oigamos, oigamos lo que él va a decir al respecto, porque había un pequeño sentir raro de que no estaba de acuerdo con la palabra en alguna parte. Así que ellos se enviaron por él. Acá viscó un soldado y lo envió allá, y encontró a Inla allá en alguna parte. Mejor dicho, no, Inla, quise decir Micaías, el hijo de Inla. Él estaba allí en alguna parte, en el encierto, en una chocita, en alguna parte. Él dijo, mira, Micaías. ¿Eres tú el profeta Micaías? Él dijo, yo, yo soy. Dijo, ¿sabías que vas a ser honrado? Oh, sí. Como que si Dios no le había hablado ya a él. Ustedes saben. Así que él dijo, sí, 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 tú vas a ser invitado a... La asociación de clérigos se va a reunir, y todos ellos se han reunido allá con el rey, y tú vas a ir a la Casa Blanca. Déjame decirte, Micaías, tú no hubieras pensado que alguna vez ibas a tener un honor como ese, pero tú lo tienes. Un hombrecito sin educación como tú, asentado aquí en el desierto, pero ellos te quieren llevar ante el rey. Y ellos, ellos, él, mira, escucha, ¿sabes en dónde está la gran escuela de profetas, la gran organización universal de la asociación ministerial? Sí, dijo, yo sé todo. Sí, sé de ellos allá. Bueno, tú sabes, de seguro que conoces a Sedequías, el gran profeta principal dirigente de todos ellos allá. Sí, yo he oído de él. Sí, dicen que es un gran hombre. Sí, sí es. Y ellos dicen que él tiene un L-L-P-H-D-D-D-D-Q-S. Todas estas cosas, tú sabes. Sí, yo sé. Bueno, Ellen, todos ellos en un acuerdo han venido y orado, tocante a un asunto. Ellos ayunaron y oraron, y él hizo dos grandes cuernos de hierro. Él de seguro que tiene la palabra del Señor. Así que él dijo, él fue ante el rey y tomó esos grandes cuernos y dijo, con estos acornearás a los sirios, echándolos fuera del terreno de Dios, y nosotros vamos a poseer la posesión de Dios. Amén. Eso es lo que nosotros pensamos en nuestra organización, que nosotros íbamos a acornear todo y hacernos a todos unitarios. Los íbamos a hacer a todos unitarios. Los íbamos a hacer a todos de las asambleas de Dios. Los íbamos a hacer a todos bautistas o metodistas. Pero nuestros cuernos de hierro no funcionan. Correcto. Correcto. Ustedes no lo hacen de esa manera. Ustedes no los pueden acornear. No. Ustedes lo van a acornear y conquistar y poseer la tierra. Nuestro sistema organizacional está bien, mientras ustedes no echan fuera al otro hombre. Pero cuando ustedes echan fuera al otro hermano, ustedes están mal. Así que eso es lo que ellos hicieron. Eso es lo que la organización, el mero fundamento de ello, es echar fuera al otro hombre. Así que entonces nos damos cuenta entonces que él dijo, bueno, si toda esa asociación ministerial está diciendo, mira, te voy a decir algo. El profeta principal me dijo esto. Él dijo, tú di la misma cosa que él dijo. Si la dices, ve allá y te aceptaremos en la asociación. Te haremos uno de nosotros. Te diremos, te uniremos con nuestros grupos. Si tú tan solo dices la misma cosa que él dice. Pero hermano, él se lo dijo al hombre incorrecto. Micaías dijo, yo solo hablaré lo que Dios habla. Y eso es todo. Amén. Me gusta eso. Sí, Señor. Yo solo diré lo que Dios diga. Así que ellos finalmente llegaron allí y fueron delante del rey. Y Micaías permaneció esa noche delante del Señor para ver lo que él diría. Así que ellos salieron delante del rey y allí se paró alrededor de toda la escuela de profetas y todos ellos estaban parados allí profetizando. Miren, recuerden, ellos no eran profetas paganos. Ellos profesaban ser profetas de Jehová. Pero solo fíjense bien ahora. Así que ellos se dieron cuenta que después que dijeron todo él, todos ellos se habían profetizado, dijeron, sí, el Señor todavía dice, sube, él está contigo, toma la ciudad. Micaías miró para todos lados, dijo, sube, toma la ciudad. Acab sabía que algo había allí un poquito mal con eso. Dijo, ¿cuántas veces he de exigirte? Él dijo, seguro que sí, sube, toma la ciudad. Pero él dijo, yo vi, vi a Israel esparcido por los montes como ovejas que no tienen pastor. ¿Ven? Eso hizo que se encendiera la justa indignación de Acab. Él dijo, ¿qué te dije? Que él me iba a profetizar para mal. Todo de lo que él habla es condenar a nuestras mujeres por usar pantaloncitos cortos y todas esas cosas que él nos dice tocante a toda nuestra. Yo sabía que él iba a decir algo mal tocante a mí. Tan pronto como él se suba allá, eso es lo que él va a decir. ¿Qué más pudiera él decir? Él dijo, yo vi a las ovejas de Israel esparcidas por los montes como ovejas que no tienen pastor. Y, oh, hermanos, él sabía que eso significaba su muerte. Y él dijo, oh, él se encolerizó al respecto porque él, él dijo, te dije que él me profetizaría para mal. Bueno, ¿cómo podía él hacer algo más? Porque él examinó su visión con la palabra de Dios. Y él sabía que la palabra de Dios le había dicho a Acab por medio de Elías, quien verdaderamente era el profeta de Dios, que los perros lamerían la sangre de Acab en el campo, o mejor dicho, en el carro, que los perros lamerían la sangre de Acab. Y Dios estaba en contra de Acab. ¿Y cómo podía este hombre de Dios bendecir lo que Dios había maldecido? ¿Cómo? ¿Cómo se puede parar un ministro en el púlpito y decirle a la gente que sabe las cosas que el pueblo hace y le permite que se salga con la suya sin decir nada tocante a ello? Va más allá de lo que yo pudiera decir. Ustedes saben, en China, el gran Dios de ellos, allá es un filósofo antiguo que ellos llaman Confucio. Confucio es la palabra en China. En América, es confusión, en lugar de Confucio. Oh, solía ser que uno podía conseguir una pintura. Yo fui hace tiempo a un lugar a comer, alguien me invitó, y para mí se miraba como que mi pequeño José había metido sus manos en unas cubetas de diferentes clases de pintura y había estropeado toda la pared. Yo dije, ¿un lugar tan bonito como este y con una cosa que se mira como una mancha sucia colgada en la pared? Oh, yo le pregunté a la mesera. Ella dijo, bueno, eso, eso es hecho en lona. Yo dije, se mira de seguro como que ha estado bajo el goteo de una pintura que estaba sobre una escalera en alguna parte en donde ellos hacen alguna clase de decoración. Ella dijo, oh, ella dijo, señor, eso fue hecho por fulano de tal y sutano de tal. Bueno, ni siquiera se miraba como una pintura en lo absoluto. Y ella dijo, olvidé cuántos cientos de dólares costó esa pintura que estaba en esa pared. Bueno, yo dije, si fuera yo, yo daría tanto así para quitarla de allí. Yo dije, porque me molestaría mucho, pues se mira tan nauseabundo. Ustedes saben, solía ser que negro era negro y blanco era blanco. Ustedes lo mezclan juntos y obtienen gris. Así que, de esa manera es, ellos están tan mezclados. ¿Cuál es el límite entre lo correcto y lo incorrecto? Si los metodistas están correctos, que de los bautistas. Si los presbiterianos están correctos, que de los pentecostales, hay un límite en alguna parte. Ese límite es la palabra de Dios. Esa es la palabra. El límite de Dios es su palabra. Toda palabra de hombre sea mentira y la mía verás. Así que, ¿cómo podemos bendecir lo que Dios ha maldecido? ¿Cómo pueden ustedes permitir a los hombres estar casados dos o tres veces y ser diáconos en sus iglesias? ¿Cómo pueden ustedes permitir que las mujeres se corten su cabello y usen pantaloncitos cortos y se vistan todas provocativas y subir a la plataforma y toquen el piano y salgan a las calles y anden por allí de esa manera y no decir algo tocante a ello? Ustedes no lo pueden detener, pero ustedes pueden decir una palabra en contra de ello, ¿correcto? Y 95% de ellas fuman cigarrillos y causan alborotos y beben cerveza. Yo estuve en un colegio no hace mucho tiempo y en la ciudad colegial. Las jovencitas caminaban por allí usando pantaloncitos cortos y había botes de cerveza tirados por donde quiera y ministros riéndose y haciendo burla del Evangelio. Bueno, ¿cómo pueden ustedes esperar que salga la siguiente generación? ¿Qué van a hacer ellos? ¿Dónde están los límites? Yo tenía un antiguo amigo metodista, el Dr. Spurgeon. Él solía cantar una alabanza, nosotros bajamos las trancas, nos comprometimos con el pecado, nosotros bajamos las trancas y las ovejas se salieron. Pero ¿cómo entraron los chivos? Fue cuando ustedes bajaron las trancas, eso fue lo que lo ocasionó. Se fueron con una idea fantástica de algún joven altivo de allí del colegio que creía que sabía más tocante a ello que lo que Dios mismo sabía. Y ustedes empiezan una doctrina de algo así. ¡Regresen a la palabra! No importa, ustedes dicen, bueno, dice esto, hace eso. Tiene que ser la palabra de Dios por toda la trayectoria. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, no un Dios muerto, sino que un Dios viviente. No uno que sanó a los enfermos allá en el pasado, sino uno que sana a los enfermos hoy. ¿Qué provecho tiene a hablar tocante a un Dios de antaño si Él no es el mismo Dios hoy? Seguro que sí. Miren, ustedes no se pueden calentar por medio de un fuego pintado, así que de algo que ustedes dicen que fue en el pasado. Tenemos que tener algo hoy. Y ese mismo Dios todavía vive. Él todavía sana. Él todavía salva. Él todavía anda al Espíritu Santo y Él, y es el mismo Jesucristo ayer, hoy y por los siglos. Miren, así que, ¿ven? Micaías primero había basado su fe en su visión, y luego él tomó su visión y la comparó con la palabra de Dios. Entonces él supo que estaba correcta. Y miren, de esa manera lo debemos hacer nosotros. Si nuestra teología recibe la palabra de Dios y nuestras las cosas que hacemos y encajan por toda la Biblia, completamente con la Biblia, eso está bien. Y si ustedes hacen eso, ustedes van a salir bien. Pero si no lo hacen, déjenlo en paz. Dios únicamente bendecirá lo que Él dijo que Él haría. Miren, nos damos cuenta que Acab era una persona maldecida, porque el profeta, y Él dijo, yo, al fin de mi visión. Él dijo que cuando Él vio una visión, que Él vio a Dios sentado en el trono. Y dijo que el ejército del cielo estaba a su derecha y a su izquierda, y ellos debieron haber estado en una conferencia. Y Él dijo, ¿a quién podemos conseguir para que descienda allá y engañe a Acab? Miren, recuerden, engañe a Acab, y lo lleve allá a ese campo para que él pueda ser matado, para cumplir la palabra de Elías. ¡Gloria! ¡Aleluya! ¡Cómo Dios se para detrás de su palabra! Ese fue un profeta que dijo eso. Pero Jesús dijo, si dijere a este monte, quítate, y no dudare, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Cuando usted sabe que es la palabra del Señor hablando, por esa razón, es que yo le pude decir a esa mujer que tenía ese tumor grande, y a la señora con el cáncer aquí esta noche, y a las diferentes personas, es porque primero es una visión. Se compara con la palabra. Él es el mismo. Ayer, hoy y por los siglos, hay una visión. Luego acontece. Es así, dice el Señor, y tiene que acontecer. Nada lo puede detener. ¿Ven? Miren, había pasado mucho tiempo desde que Elías había hablado esa profecía. Él ya había estado en la gloria por mucho tiempo, pero él había, él había hablado esa profecía, y él sabía que se iba a cumplir. Y entonces, Micaías supo que Elías era un hombre de Dios, y allí estaba Dios en el cielo, llevando a cabo una conferencia de cómo traer a cumplimiento la palabra de Elías. Y si ustedes tienen la palabra del Señor, y abran la palabra del Señor, y no dudan la palabra del Señor, Dios llevará a cabo una conferencia para hacer que se cumpla la palabra de ustedes. Porque no es la palabra de ustedes, es su palabra. Es su palabra. Si es así, dice el Señor. Si verdaderamente es así, dice el Señor. Fíjense bien. Miren, ellos llevaron a cabo la conferencia, y así que un espíritu subió, ha de haber subido de las regiones bajas. Sin duda se inclinó y dijo, Dios, yo, yo, yo sé cómo lo haremos. Dijo, ¿cuál es tu plan? Dijo, yo iré allá abajo, y entraré en todos esos predicadores, y los haré que profeticen una mentira, porque ellos no saben la Escritura de todas maneras. Así que, dijo, yo descenderé, y los haré profetizar una mentira. Y por medio de eso, haremos que él salga, y lo llevaremos allá, y luego tú puedes hacer que lo maten allá, para cumplir la palabra de Elías. Así que él dijo, tú lo, tú eres, tú lo vas a persuadir. Así que entonces, cuando él dijo esto, miren, ustedes se pueden imaginar lo que pensó a su obispo, cuando ese pequeñísimo predicador y significante, parado allí, estaba diciendo una palabra como esa, él se encaminó hacia él, y lo golpeó en la mejilla, y él dijo, ¿por dónde se fue de mí el Espíritu de Dios para hablarte a ti? Él dijo, tú lo verás en aquel día cuando te irás metiendo de aposento en aposento para esconderte. Dijo, Elías, Elías lo había profetizado, y la visión de Micaías se comparó con la palabra de Dios. Miren, si la fe de ustedes dice, miren, ¿cuántos creen que sí hay tal cosa como sanidad divina por medio de Cristo? Levanten su mano. Muy bien. ¿Cuántos creen que ustedes pueden ser sanados esta noche? Levanten su mano. Bueno, allí, allí está su revelación comparando con la palabra de Dios. Entonces se tiene que cumplir. Amén. Él, Él lo tiene que hacer. Si ustedes realmente lo creen, miren, no lo manufacturen. Él no fanfarroneará, Satanás no fanfarroneará, pero ustedes tienen que tener la realidad. Diez días después que Jesús le dio a los discípulos poder para echar fuera demonios, los encontramos allá derrotados con un caso epiléptico. Y yo me puedo imaginar a uno de ellos, a Andrés, decir, miren, de esta manera lo hice allá en Filipos. Así lo hice. Sal de allí, demonio. Sal de allí, demonio. No, Él no salió. Pedro dijo, tú no sabes cómo hacerlo. De esta manera lo hicimos en que pernaúm. Permíteme mostrarte cómo lo debes hacer. Agárralo de esta manera. Di, ¿sabes quién soy? Yo soy Simón Pedro. Sal de allí. Y el demonio permaneció allí. Así que después de un rato, el padre miró, y ahí venía Jesús, venía bajando. Él dijo, Señor, yo traje mi hijo a tus siervos, y ellos no pudieron hacer nada para beneficio de él. Dijo, Jesús dijo, yo puedo si tú crees. Él dijo, yo, Señor, ayuda mi incredulidad. Dijo, yo creo. Cuando Jesús se encaminó hacia allá, eso era todo lo que él tuvo que hacer. El demonio supo que había algo aparte de un hombre acercándose allí en ese entonces, ¿ven? Así que entonces, miren, después de que todo había terminado, el demonio dejó al niño, y después que todo había terminado, entonces los discípulos llamaron a Jesús aparte y dijeron, bueno, ¿por qué nosotros no lo pudimos hacer? ¿Nos quitaste el poder? Él dijo, no. Yo les puedo mostrar en donde él les dio el poder, pero yo no les puedo mostrar a ustedes en donde él se los quitó. Todavía está allí. Ustedes sencillamente tienen temor de usarlo, ¿ven? Dijo, es. ¿Por qué no pudimos, por qué no pudimos echarlo fuera? Jesús dijo, miren, no dijo, porque yo les quité el poder. Él dijo, debido a vuestra incredulidad. Eso es, ¿ven? Eso es, debido a que ustedes no lo creen. Miren, Micaías no podía haber tenido fe, a menos que su visión se comparara con la palabra de Dios. Era de esa manera. Cuando yo estaba hablando tocante a Abraham y sus simientes después de él, de la única manera que yo tengo fe en mi propia visión es que sea exactamente la palabra de Dios. Y entonces ustedes tienen fe. Yo sé que es así. Cuando Dios lo dice así, y Él lo ha prometido por medio de su palabra, y estamos viviendo en este día, Él está a tiempo. Sí, Señor, no hay nada que lo va a detener. Sigue adelante. Y esa es la razón que yo creo esta noche, que estamos viviendo en las sombras del tiempo justo. Un ministro el otro día, el ministro no está aquí esta noche, él es bautista y recibió toda clase de títulos y ellos, su iglesia lo rechazó y su familia lo envió a una institución para dementes, a él y a su esposa. Él estuvo aquí anoche. Yo estoy de acuerdo exactamente con el hermano. Y lo que hace es que nunca va a los grandes eclesiásticos. Se va a lo sencillo, como Jesús lo hizo, como los profetas lo hicieron, como el resto de siempre por toda la trayectoria, es la gente pobre. Y sucede, y se va. Y ellos dicen, bueno, ¿qué sucedió? Yo, yo no lo supe. Seguro. Él lo revela a aquellos que lo están buscando a Él, aquellos que se quedan quietos y escuchan de ello un momento, y rechazan su propio pensamiento si comparan lo que están escuchando con la palabra de Dios. Miren, si Acal se hubiera sentado un momento, o si ese sumo sacerdote o cualquiera de esos profetas se hubieran sentado y comparado, no lo que parecía bien, parecía que eso le pertenecía a Israel. Pero no es lo que parece, es lo que Dios dijo al respecto, ¿ven? Si ellos se hubieran sentado y lo hubieran comparado, parece que debemos tomar y tener a nuestras escuelas y a nuestras iglesias muy elevadas, tenerlos con PHD y EYD, y debemos tener los más grandes y finos edificios del mundo, y deberíamos hacer todo esto, esto de leer, escribir y la aritmética. Pero eso no es lo que Dios dijo. Él nunca dijo, vayan y edúquen a la gente. Eso está bien. Miren, yo no estoy apoyando mi ignorancia por medio de, o mejor dicho, usando eso como muleta. Pero miren, yo estoy diciendo esto, la educación está bien, pero eso nunca tomará el lugar de la salvación, ¿ven? Oh, juegos de pelota y fiestas y todo lo demás, eso está bien, pero eso no pertenece dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia queremos a Cristo, no una forma de Cristo, o una fotografía de Cristo, o un Cristo muerto, o una tumba de Cristo. Nosotros queremos a un Cristo resucitado, quien está vivo con nosotros, el mismo probándose de que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Eso es lo que la iglesia quiere, lo que ellos deben querer. Depende del apetito de ellos, ¿ven? Si lo recibirán o no lo recibirán. Miren, Él entonces comparó su visión con lo que decía la palabra de Dios, y Él se quedó allí firme ante las dos naciones. Y les dijo, Él dijo, tú no vas a regresar, tú vas a morir en la batalla. ¿Y saben ustedes lo que dijo acá? Dijo, toma a este hombre, llévalo, y le dirás al alcalde de la ciudad que lo eche en la cárcel y que lo alimente con pan de angustia y con aguas y aflicción. Y cuando yo vuelva en paz, dijo, yo, yo me encargaré de él cuando vuelva. ¿Saben ustedes lo que dijo Micaías? Él se volteó, lo miró y dijo, y si llegas a volver, Jehová no me ha hablado. Oh, Él sabía en dónde estaba parado. De esa manera todos se deberían parar. Eso es lo que la señora hizo tocante a su niñito. Al estar tan segura que cuando yo orara por él, eso es lo que hizo la señora con el tumor grande sentada allá atrás, acostada allí. No importó lo que ella tenía que hacer, abrirse paso, bajar por el techo o de cualquier parte, sólo con que ella pudiera llegar allí. Eso es todo lo que ella quería, pues esa era su fe. Cuadraba con la palabra de Dios. Y ella sabía que Jesucristo todavía vive. Por lo tanto, ella tenía fe y sucedió. Ahora, miren, nos damos cuenta que todo lo que Micaías había dicho, o mejor dicho, lo que Micaías dijo, se cumplió exactamente. Y todo profeta, por todas las edades, estamos terminando ahora. Por todas las edades que hicieron algo con Dios, tomaron la palabra de Dios con firmeza. Miren, ellos no se movían de la palabra. No importaba cómo se miraban las circunstancias, ellos no se movían de la palabra. Noé, Dios le dijo a Noé que iba a llover. Noé nunca se desvió de eso. Él se quedó allí con eso. No importó. Quizá la ciencia, lo cual ellos tenían una más avanzada que la que tienen hoy. Así que ellos podían construir cosas y hacer cosas en aquel entonces que nosotros no podemos hacer hoy con la ciencia de este mundo. Ellos construyeron pirámides y la esfinge y todo lo demás. Que no pudiéramos nosotros producir algo semejante, pero decían, ¿de dónde va a venir esa lluvia? Noé no les podía decir. Él no les podía contestar la pregunta, pero él sabía que Dios le había hablado a él. Así que él se estaba quedando firme con la palabra. Él dijo, Dios, así lo dijo, ¿ven? Abraham no podía decir, cuando él tenía cien años de edad, cómo era que él iba a tener un bebé por mayo de Sara y ella teniendo noventa años. ¿Cómo vas tú a...? ¿Cómo? Pruébamelo. Allí está ella, está envejecida, su matriz está seca y muerta. Bueno, ustedes ni siquiera han tenido una relación marital por veinte años y aquí estás tú diciendo que vas a tener un bebé. ¿Cómo lo vas a hacer? Yo no sé. Bueno, ¿cómo sabes tú que lo vas a tener? Dios así lo dijo. Miren, eso lo concluye. Quédense con la palabra. Todos los profetas verdaderos se quedan con la palabra. Algunas veces los meten dificultades. La mayoría de las veces los meten dificultades, pero siempre es la verdad. Los jóvenes hebreos dijeron, nuestro Dios es poderoso para liberarnos de ese horno de fuego ardiendo, pero no nos vamos a inclinar a nada más. Esa es una cosa segura. Preferimos quemarnos que retroceder. Así que les costó unas cuantas horas de oración una noche e ir allá en el horno del fuego ardiendo a la mañana siguiente, pero ellos tuvieron una conversación con uno semejante al Hijo de Dios, parado allí adentro. Ven, pero ellos se quedaron con la palabra. Daniel dijo, a mí no me importa cuántos edictos tú publiques. Yo tengo un hábito de ir a la ventana y abriendo de mirar hacia el este y orar a mi Dios. Le costó a él una noche en el foso de los leones, pero él se quedó con la palabra. Eso es correcto. Él salió. Dios siempre cuida de su palabra. Sí, David, cuando él estaba allá en aquel tiempo ante Saúl, oyó a ese gigante Goliat que salió allí y dijo, los días de lo miraron ya pasaron, no hay tal cosa. Ven, miren, no, eso fue la versión de ello de 1961. Suplico que me perdonen, me regresaré. Él dijo, algunos de ustedes vengan y peleen contra mí. Ven, así que él dijo, y Saúl era cabeza y hombros por encima de su ejército. Y estando allí, él dijo, bueno, él dijo, déjame decirte, es una cosa mala. Ese hombre, ¿qué va? Él, mira cuánto pesa. Él tiene, bueno, sus dedos son catorce pulgadas de largo. Dijo, bueno, ¿qué? Eso es lo que dice la Biblia. Y él tenía una lanza con un rodillo de tejer, la cual era probablemente tan larga como este cuarto. Y él dijo, bueno, ¿quién pudiera ir y pelear contra un hombre como ese? Y allí llegó un pequeño y todo el ejército retrocedió. Los israelitas, ustedes saben que supuestamente era gente temerosa de Dios. Retrocedió y dijo, oh, qué cosa. Oh, nosotros no podemos hacer eso, qué cosa. Nadie podría tocar a ese hombre. Él dijo, les voy a decir lo que voy a hacer. No hay necesidad de derramar tanta sangre. Dijo, que venga solo uno de ustedes y pelee contra mí. ¿Y el qué? Si ustedes me matan, entonces nuestros ejércitos nosotros les serviremos. Ven, de esa manera, al diablo le gusta alardear. Cuando él piensa que los tiene ustedes en sus manos, ven, así que un día él lo dijo por última vez. Estaba parado allí, un hombre pequeñito, quizás con hombros caídos, un muchachito con piel de oveja envuelta en él de esa manera, y con una ondita en su mano. Y Goliat salió, dijo, todos ustedes allá que reclaman ser cristianos, ustedes saben. Y seguía y seguía. Bueno, salgan y veamos esto. David dijo, ¿me quieren decir que ustedes se quedarán parados allí y permitirán que ese filisteo incircunciso desafíe a los ejércitos del Dios viviente? ¿Ven? Y su hermano dijo, mira, te estás comportando como un desobediente. Yo le voy a decir a papá de ti cuando llegues a casa, eso es lo que yo voy a hacer. Mira, tú estás tratando de lucirte. Dijo, yo no me estoy luciendo, pero hay una crisis que está aconteciendo. Dijo, hay algo a la mano. Ese hombre está desafiando los ejércitos del Dios viviente. Así que ellos lo llevaron a Saúl, y me imagino a Saúl diciendo, yo admiro tu valor, hijo, pero, dijo, oh, qué cosa. Dijo, bueno, tú no eres más que un niño, y él ha estado, él ha sido un guerrero desde su juventud. Tú no sabes cómo usar una espada ni nada. Él dijo, pero mire, dijo él, yo tengo algunas experiencias que me han sucedido. En una ocasión vino un león. Dijo, yo pastoro ovejas, y vino un león, y agarro una de las ovejas de mi padre, y yo, yo lo maté. Y dijo, luego vino un oso, y agarro una, yo lo maté. Y dijo, entonces, ¿cuánto más Dios me entregará a ese filisteo incircunciso? Dijo, un león tomó una de las ovejas de mi padre, y huyó. Y dijo, entonces lo que hice es que fui tras esa oveja, y la traje de nuevo. Me gusta ese valor. ¿A ustedes no? ¿Saben qué? Hay muchas de ustedes ovejas allá. No es un león, sino que es un cáncer o un tumor, o algún demonio que las agarró y huyó. Venimos esta noche, eso es correcto, para traer de nuevo a las ovejas del padre. Ustedes estén listos para rendirse. El Cristo de Dios está aquí. Él los traerá directamente seguros a la salud otra vez. Las enfermedades, las aflicciones, los tomaron anoche, en sillas de ruedas y todo lo demás, lo que haya sido. Ve, las aflicciones los tomaron a ustedes, pero el padre está aquí para liberarlos. El Espíritu Santo. David dijo, oh, dijo, mira, tú vas a tener que tener alguna instrucción teológica antes que salgas allá a hacer eso, tú sabes. Así que él dijo, vale más que tomes mi erudición para que así. Así que él le puso su armadura grande sobre él así, y el pobre pequeño David se cayó al suelo. Él se dio cuenta que el chaleco eclesiástico de Saúl no le entalla bien a un hombre de Dios. Así que él no quiso nada de sus papeles denominacionales. Así que él dijo, quita esa cosa de mí. Yo nunca la he sometido a prueba. Yo no sé nada al respecto, pero sí sé tocante a esto. Él dijo, déjame ir con lo que yo tengo confianza. Y él tomó esa hondita y salió allá. Y Dios dirigió esa piedra y mató a ese gigante. ¿Por qué? Porque él se quedó con Dios. Él se quedó con sus convicciones. Correcto. Todo verdadero. Pedro y Juan, cuando pasaron por la puerta llamada La Hermosa, comisionados por Dios para ir a orar por los enfermos, ahí estaba un hombre cojo de nacimiento. Él dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te lo doy. Dijo, ¿qué es lo que tienes? Tengo fe en Jesucristo. ¿Tienes tú lo mismo? Sí, Señor. Ponte de pie entonces. Amén. Y se puso de pie. Sencillamente lo levantaron, sosteniéndolo, y él se tambaleó, se meñó. Sólo continuaron deteniéndolo. Enseguida él empezó a sentirse un poco mejor. Y allí se fue andando. Él se quedó con su comisión. Él se quedó con la palabra. Jesús, cuando él estuvo aquí en la tierra, el más grande de todos, nunca hubo uno como él, y nunca habrá uno. Pero cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, él se quedó con la palabra. Él derrotó al diablo con la palabra de Dios. El diablo dijo, él fue tentado por él, y dijo, bueno, mira, tú sabes que escrito está. Él dijo, sí, también está escrito. Él dijo, bueno, tú sabes que soy un teólogo. Él dijo, sí, y yo también lo soy. Dijo, bueno, está escrito que a sus ángeles mandará acerca de ti para que no tropiezas con tu pie. Sí, él dijo, escrito está también. No tentarás al Señor tu Dios, así que apártate de mí. Él siguió. Ven, la palabra de Dios. Todos los profetas verdaderos, todos los cristianos verdaderos, todos los verdaderos creyentes se quedan con esa palabra. No importa lo que alguien diga. Ustedes quédense con la palabra. Ellos dicen, los días, días de los milagros ya pasaron. No lo crean ustedes, pues la Biblia dice que él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Bueno, ustedes dicen, nosotros creemos eso. Bueno, si él es el mismo, entonces él actuará igual, él obrará igual. ¿Es eso? ¿Qué bien me haría pararme aquí y predicar eso si Dios no descendiera y dijera que así es? Miren, ustedes no pueden decir que no es la palabra de Dios, así que si es la palabra de Dios, aquí están las evidencias de otros que lo han probado. ¿Lo creen ustedes esta noche con todo su corazón? ¿Con todo su corazón lo creen? Inclinemos nuestros rostros, entonces solo un momento. Nuestro Padre celestial, yo acabo ahorita de abrir las páginas de la Biblia, la cual es la palabra escrita. Ahora queremos la palabra que fue hecha carne y habitó entre nosotros. Que él ande entre nosotros ahora en persona y nos muestre su bondad y su misericordia. Que él nos muestre su resurrección. Que él muestre su poder de que él todavía es el mismo. Mira, nosotros solo somos un grupo pequeño, un grupo perseguido del cual se burlan, y eso es lo que siempre ha sido. Y nos gustaría pararnos con Pablo esta noche y decir, según el camino que ellos llaman herejía, locura, así adoro al Dios y mis padres. Y ahora, Señor, estamos viviendo en este gran día, el cual ha sido profetizado de incredulidad por donde quiera. Tenemos bastante de ella. El mundo está igualmente impregnado de ella en esta edad de la iglesia de la odisea, aun cuando tu propia iglesia se ha ofendido contigo y ha retrocedido, y se ha ido tras las cosas del mundo. La iglesia hubiera estado mejor que lo que está esta noche si hubiera venido Jesús por ella hace cuarenta años, porque está toda dividida en toda clase de condiciones y tradiciones, y los ministros jóvenes surgiendo de los seminarios con su propia mente y cosas así, y no prestan ninguna atención a la Biblia y toman tradiciones y todo lo demás, y ellos la han estropeado como siempre lo han hecho. Dios, tú todavía permaneces el mismo como, como lo fuiste allá en el pasado, en los días de los profetas. Tú eres el mismo Dios hoy. Te pido, Padre, que tú mismo te manifiestes para que se lo demuestres a la gente. Mira, predicando, se le ha predicado al mundo hasta más no poder. La pobre gente no sabe qué creer. Ella va de aquí para allá. Así como tú dijiste que en los últimos días vendría un hambre, no sólo por pan, sino por oír la verdadera palabra de Dios, y ese tiempo se está acercando ahora, Señor. Tú dijiste que ellos irían de este al oeste, de norte al sur, buscando la palabra de Dios. Mira, Padre, es en verdad de esa manera ahora, oyendo a la gente decir que ellos caminarían treinta millas sobre adoquines descalza para entrar en otra buena reunión espiritual como la que ellos solían tener hace cuarenta años. Pero, oh Dios, ¿en dónde la encuentran ellos? Ellos se meten en un montón de dogmas hechos por el hombre. Pero, Señor, tú prometiste que sería de esa manera. Te vemos en esa edad de la iglesia de la odisea. Tú fuiste echado fuera de tu iglesia. Es la única edad en la que ellos te echaron fuera de tu propia iglesia, y tú estabas tocando la puerta. Si alguno tiene sed, yo abriré la puerta y entraré. Padre, te pido que haya mucha gente sedienta aquí esta noche, que tenga sed. Mira, aventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Mira, nosotros, como tu iglesia, nos sometemos a ti. Tú lidia con nosotros, como tus hijos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Dónde está Billy? ¿Se repartieron tarjetas de oración hoy? Olvídense. Bueno, no las usemos. Permitamos que Dios sea su tarjeta de oración esta noche. Me siento guiado a hacer esto. Antes que nosotros... Sí. Estos son pedacitos de tela por los que oramos, de acuerdo a Hecho 19. En 19.11 nos damos cuenta. Miren, ¿cuántos aquí no tienen una tarjeta de oración? Levanten sus manos. Ustedes, los que no tienen una tarjeta de oración y están enfermos. Bueno, ¿cuántos entonces tienen tarjeta de oración? Levanten sus manos. Oh, qué cosa. Uno, dos, me imagino que no hay más de treinta con tarjeta de oración, y hay como unos trescientos que están enfermos. Muy bien. Así que la mayoría está en el otro lado. Vamos a... Solo conserven sus tarjetas de oración hasta otra noche. Solo digamos esto. Si Dios... Permanece Dios, y perdónenme por hacer esa declaración sacrílega. Dios sí es Dios. Y si Él es Dios, Su palabra todavía permanece la misma. Y la Biblia dice que por Su llaga ustedes fueron curados. Si el Señor Jesús viniera esta noche, lo cual si viniera sería el fin del tiempo, sabemos eso. Pero si Él apareciera aquí esta noche y estuviera aquí en esta plataforma, como ustedes me ven parado, y ustedes vinieran a Él y dijeran, Señor, ¿me sanarás? Él no lo pudiera hacer. Él estaría desafiando Su propia ley. ¿Ven? Él diría, yo ya lo he hecho. Por Su llaga fuimos curados. Él quizás como que los reprendería a ustedes por no creerlo. Pero Él, Él, por Su llaga, ustedes fueron curados. Miren, ¿cuántos estuvieron aquí y me oyeron predicar el domingo pasado en la tarde de la simiente de Abraham? ¿Y cómo es que esa? Ustedes me oyeron y todo lo demás. Miren, cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, veamos lo que Él hizo aquí en la tierra. Cuando Él estuvo aquí en la tierra, Él tuvo filas de oración, me imagino, seguro que sí. Pero muchas veces Él se paraba, miraba hacia la audiencia, y le decía a la gente, ¿es correcto eso? ¿Cuántos saben, por la lectura escritural, que esa era su señal mesiánica? ¿Cuántos lectores de la Escritura de la Biblia saben eso? ¿Me quieren decir que únicamente hay tanto así de lectores de la Biblia aquí esta noche que saben eso? Como una tercera parte de la gente levantaron sus manos. ¿Cuántos pentecostales hay aquí esta noche? Levanten su mano. Les debería dar la vergüenza, o a ustedes, o a su pastor. ¿No saben cuál era la señal del Mesías? ¿Qué dijo Moisés que sería el Mesías? El Señor vuestro Dios levantará un maestro, un profeta, como yo. Y cuando ellos vieron, y Dios dijo, si hay profeta, y Él hace la señal de profeta, y se cumple, entonces créanle, porque yo soy, yo soy, miren, esa es mi palabra, pero si no la hace, entonces no le crean. Miren, cuando Jesús estuvo en la tierra de la manera que Él mismo probó ser el Mesías, miren, les quiero mostrar esto a algunos de ustedes, gente pentecostal. Miren a esa mujer samaritana, miren, tanto tiempo como ustedes han estado con los pentecostales, sin embargo, esa mujer samaritana de mala fama sabía más tocante a la Biblia cuando ella vio a Jesús que lo que ustedes saben, porque cuando Jesús le habló a ella y le dijo, mujer, ve y ama a tu marido. Ella dijo, no tengo marido. Ella dijo, Él dijo, es verdad, tú tienes, has tenido cinco, y con el que estás viviendo ahora no es tu marido, así que tú has dicho la verdad. Y ella dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Nosotros sabemos que cuando venga el Mesías, Él nos declarará esas cosas. Ella sabía que esa sería la señal del Mesías, ¿ven? Y Él dijo, yo soy el que habla contigo. Ella entró a la ciudad corriendo. Ella dijo, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el mismísimo Mesías? Y la Biblia dice que esa ciudad entera creyó en Jesús debido a que, por la palabra de la mujer. Miren, ¿cuántos saben que esa es la verdad? ¿Ven? Bueno, si esa fue la señal del Mesías ayer, entonces, miren, ustedes no pueden encontrar una sola escritura en donde Él hizo eso delante de los gentiles, o mejor dicho, a los gentiles, porque el Evangelio todavía no se había ido a los gentiles. Pero Él sí prometió que al fin de la edad gentil, cuando los gentiles ahora están esperando el Mesías, ¿estamos? Bueno, entonces, si Él aparece en una forma diferente de la que Él apareció en aquel entonces, entonces no es el mismo Mesías. Así que Él tiene que venir a los gentiles haciendo la misma cosa. Y Jesús dijo que Él lo haría. Dijo, como fue en los días de Sodoma, así será en la venida del Hijo del Hombre. Y nos damos cuenta que cuando el Señor descendió en carne humana ante Abraham, la iglesia elegida, cuando un moderno Billy Graham, y ellos fueron y predicaron allá en Sodoma para sacar a Lot y a la iglesia de allí, pero con el grupo elegido, el ángel se sentó con su espalda volteada hacia la tienda y dijo lo que Sara estaba haciendo en la tienda. ¿Es correcto eso? Y Jesús dijo que la misma cosa acontecería justo antes de la venida del Hijo del Hombre. Miren, no se estén levantando. Permanezcan quietos, sean reverentes. ¿Cuántos allá en la audiencia creen que Él todavía es el mismo Dios? Muy bien. Ustedes oren. Solo tengan fe, no duden. Oren. Y miren, ante Dios Todopoderoso, quien es mi Juez, en esta audiencia de gente, la compra de su sangre, yo voy a ver si hay alguno aquí en el edificio al que yo de hecho conozco. Miren, si no me equivoco, aquí al fin de esta fila, ese hombre sentado allí y su esposa, creo que yo conozco a esa gente. ¿Es correcto eso, Señor? Y yo, yo creo que ese es nuestro precioso hermano que siempre trae las flores aquí y la señora sentada al fin de la fila. Yo pienso que los conozco a ellos. Y detrás de allí están mis buenos amigos, los dos que siguen atrás, el hermano y la hermana Dausch de allá de Ohio. ¿Es correcto eso? ¿Son ustedes, hermana Dausch y hermanos Dausch? Miren, allá atrás, en esa dirección, no veo ninguno que yo conozca y por aquí. Este no es el hermano Streaker sentado aquí al frente. ¿Es aquí con la camisa amarilla? Eso, no. Y yo sé que el hermano Streaker está aquí en alguna parte porque yo lo vi hoy, pero yo no sé en dónde está él y, oh sí, allá muy atrás en el rincón, allá muy atrás. Bueno, sólo al mirar, me imagino que esos son todos los que yo conozco en la audiencia. Miren, ustedes oren y crean y digan esto, Señor Jesús, yo sé que ese hombre allá en la plataforma es sólo un hombre. Ven, pero yo sí creo que estamos viviendo los últimos días. Y aquí estoy yo sentado y estoy enfermo. Y la Biblia me dice que tú eres un sumo sacerdote que puede compadecerse de mis debilidades. ¿Están de acuerdo todos ustedes en eso? Eso es la Biblia. Bueno, entonces, cuando ese sumo sacerdote estuvo aquí en la tierra, una mujer un día tocó su manto. Ella dijo, si yo sólo toco su manto, seré sana. Así que ella lo tocó a él y se fue, se sentó, probablemente como ustedes están allí, o se paró, como haya sido. Jesús se volteó y dijo, ¿quién me tocó? ¿Quién me tocó? Y Pedro lo reprendió y le dijo que todos lo estaban tocando, pero él dijo, he conocido que me he debilitado. Bueno, entonces, cuando ese sumo sacerdote estuvo aquí en la tierra, una mujer un día tocó su manto. Ella dijo, si yo sólo toco su manto, seré sana. Así que ella lo tocó a él y se fue, se sentó, probablemente como ustedes están allí, o se paró, como haya sido. Jesús se volteó y dijo, ¿quién me tocó? ¿Quién me tocó? Y Pedro lo reprendió y le dijo que todos lo estaban tocando, pero él dijo, he conocido que me he debilitado, ha salido poder de mí. Y él miró para todos lados en la audiencia hasta que él encontró a la mujer y le dijo tocante a su flujo de sangre y le dijo que su fe la había salvado. ¿Es correcto eso? ¿Cuántos saben que Jesús hizo eso? Digan amén. Bueno, ¿cuántos saben que la Biblia dice que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos? Amén. Entonces, la Biblia dice que ahorita, en este momento, Él es un sumo sacerdote sentado a la diesta de la majestad e intercediendo sobre las confesiones de ustedes, y es un sumo sacerdote que puede compadecerse ahorita por las debilidades de ustedes. Digan amén. Muy bien. Miren, usted solo, yo mismo me rindo. Es un don. Sí, Señor. Es un don de Dios. Y no obran sin ustedes. Ustedes son los que tienen que tener la fe. Miren, el soldado romano le puso un trapo sobre su rostro y cogió una vara, y con ella lo golpeó en la cabeza, estando en el tribunal esa mañana, y dijo, si tú eres profeta, dinos quién te golpeó. Jesús nunca abrió su boca. Él nunca sintió ni una pizca de poder. Ese soldado romano no lo sintió. Jesús parado allí con escupitajos por todo su rostro y su barba sangrando, con un trapo sobre su rostro de esa manera, y un soldado romano parado allí, medio borracho, quizás con una vara. Dijo, oye, ellos me dicen que tú eres un profeta que puedes discernir los pensamientos del corazón. Dinos quién te golpeó. Dime quién te golpeó y te creeré. Él nunca hizo nada. Cuando Satanás dijo, si tú eres el Hijo de Dios, haz un milagro aquí mismo. Déjame verte hacerlo. Déjame verte hacerlo. Haz un milagro y te creeré. Él dijo, vete de mí, Satanás. Ustedes los han oído aún hoy día diciendo, déjenme, déjenme ver a estos saladores divinos hacer esto. Bueno, seguro que sí, vete de mí, Satanás. Correcto, ¿ven? Jesús todavía permanece el mismo. Nosotros mantenemos nuestros ojos en Jesús, no en los críticos, en Jesús. Si ustedes tienen sus ojos en Cristo, en Cristo, no verán a los críticos. Solo manténganse caminando. Y yo sé que Él es el mismo. Para mí, Él es mi Dios. Correcto, mi Salvador. Miren, ustedes oren. Ustedes allá en la audiencia, y veamos, si Él hace la misma cosa, todos ustedes que vienen por primera vez esta noche, que nunca han estado antes en las reuniones, los hará creer, levanten sus manos y digan, yo, yo creo. Como unas tres manos. Esa es la razón que América está siendo espigada. Hubo como dos terceras partes de la concurrencia que hace rato dijo que venía por primera vez. Yo dije, ¿cuántos creerán si Cristo apareciera aquí e hiciera la misma cosa que hizo cuando Él estuvo vivo? Y tres manos fueron levantadas. Ustedes pueden ver ahora el por qué las cintas y lo que las profecías están diciendo. ¿Ven? Muy bien. Pero ustedes, verdaderos creyentes, empiezan a creer, empiezan a pensar, empiezan a orar. Esto me hace decir cosas que yo no quiero decir, y me molesta el solo. Padre celestial, te pido que tú seas misericordioso. Dios, yo no sé, quizás, si no es tu voluntad, entonces, por supuesto, Padre, no será. Pero te pido que tú lo concedas para que esta gente pueda saber que yo he hablado de ti. Tú habla que yo he dicho la verdad, Señor. Tú permítele regresar. Yo sé que tú estás aquí. Bueno, más allá de toda sombra de duda, Señor, yo sé que tú estás aquí mismo. Y te pido que tú lo concedas. Yo he estado predicando duro y reprendiendo a la gente y diciéndole de su incredulidad, y que no importa cuánto vayan a la iglesia y cuánto canten, cuánto ellos dancen y lo que ellos hagan, Señor, a menos que ellos sean creyentes. Ellos están perdidos. Y te pido, Señor, que esta noche tú permitas que sea sabido que eso es la verdad. La incredulidad es el único pecado que tenemos. Y te pido, Padre, que tú permitas que se sepa que no confíen en su propia justicia, en sus fariseos y sacerdotes eran tan justos como podían ser. Así que ellos no hacían nada mal, no hablaban ni una mala palabra, no regañaban a nadie ni nada, y tú les dijiste que eran de su padre el diablo, porque ellos no te creyeron y no supieron que tú eras el Mesías. Padre, con eso, viendo tu mismo Espíritu venir y hacerlo esta noche, yo clamo la misma cosa. Párate a mi lado, Señor. Yo soy tu siervo. En el nombre de Jesús me encomiendo a ti junto con esta audiencia. Pasa por esta audiencia, Señor, y tómalos allí. Dales fe y permíteles tocarte esta noche con sus enfermedades y sus problemas, y tú prueba que tú eres Dios. Y habla, Señor. Estamos esperando en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Yo sé que Él está aquí. Gracias, Señor. Señor. Ese hombre sentado allí, a mi lado derecho, ese hombre de color sentado allí orando, al fin de la fila de asientos. ¿Va usted a creer con todo su corazón, Señor? La mujer sentada allí atrás, con diabetes, sentada, la segunda allí mirándome. ¿Cree usted que Dios la sanará de la diabetes y la hará saludable? ¿La mujer que está sentada allí mirándome? Si usted lo cree, usted lo puede recibir. ¿Qué dice, reverendo? ¿Qué piensa usted al respecto? ¿Piensa usted que Dios hace... quita de usted esos problemas espirituales y lo hace creer? Muy bien. Usted puede recibir lo que pidió. Dios lo bendiga. ¿Qué tocó él? Esta señora sentada allí, al fin de la fila, la señora de color, sentada allí con cáncer. ¿Piensa usted que Dios la hará saludable, señora? ¿Tiene usted una tarjeta de oración? Usted no necesita una. Usted está sanada. Usted debería haber respondido en ese momento, señora. A usted se le pasó por alto el recibirlo. Aquí. La señora, algo robusta, sentada allí mirándome allí, usando anteojos con el cabello peinado hacia atrás. Tiene un problema de mujer, la que está sentada allí orando. ¿Cree usted que Dios la sanará, señora? ¿Lo cree usted con todo su corazón? ¿Usted tiene su... ¿Tiene usted una tarjeta de oración? Bueno, usted no la tendrá que usar. Su fe la sanó. Yo voy a voltear mi espalda. Ustedes oren en este lado. Está una señora sentada allí, atrás, que tiene problema de corazón, y ella tiene artritis. Está allá. Señora Brady, póngase de pie, acepte su sanidad. Yo no conozco a la señora, pero a ellos se les está pasando por alto. ¿Qué es lo que pasa con esa incredulidad que está aquí esta noche? Vergüenza les debía dar a ustedes. Allí en la misma fila de asiento de esa señora, como a una, dos, tres, cuatro señoras, una señora que está sentada allí, tiene una crisis de debilidad, lo cual es, que no se le pase por alto, hermana. Señora Rice, póngase de pie y acepte su sanidad. Amén. ¿Cree usted con todo su corazón? Allí está sentada una mujer en una condición moribunda debido a un cáncer en su señora Sheldon. ¿Creerá usted con todo su corazón? Levántese y reciba su sanidad en el nombre de Jesucristo. Mire, si yo no la conozco, señora, mueva sus manos de esta manera. Si somos desconocidos en uno al otro, mueva sus manos de un lado al otro, si yo no la conozco a usted. ¿Ven ustedes? ¿No creen ustedes? ¿Qué pasa con ustedes, gente pentecostal? ¿No saben lo que es Cristo? ¿Quieren ser sanados? Entonces pónganse de pie y acéptenlo. Yo los reto a ustedes a que lo crean en el nombre de Jesús. Pónganse de pie, pongan sus manos unos sobre los otros y acepten su sanidad. Recuerden, depende de ustedes. ¿Creen ustedes con todo su corazón? Levanten sus manos a Cristo ahora, lloremos. Ustedes mismos oren. Oren por ustedes mismos mientras yo oro por ustedes. Padre celestial, te entrego esta audiencia de gente. En el nombre de Jesucristo, sana cada uno de ellos, Señor. Permite que tu espíritu y poder venga sobre ellos y lo sane. Para la gloria de Dios, y por causa de la gloria de Dios te lo pido, en el nombre de Jesucristo. Todo pecador que está aquí, que no conoce a Dios como su Salvador, vendrán aquí al frente y lo aceptarán a Él como su Salvador ahorita. Vengan aquí al frente ahorita. Yo los reto a ustedes a que vengan aquí al frente ahorita y reciban a Cristo como su Salvador. Vendrán ustedes, el incrédulo que estaba hace rato y que lo quiere aceptar. Yo lo bendiga, Señor. Venga para acá. Eso es, jovencito. Eso es. Oh, correcto. Ustedes que no creían hace unos momentos y ahora ustedes le quieren pedir a Dios que los perdone por su incredulidad. Vengan al frente alrededor del altar. Vengan ahora. Solo creer. Solo creer. Dios bendiga a estos hombres que vienen. Todo es posible. Solo creer. Solo creer. Todo es posible. Solo creer. Solo creer. Metodistas, bautistas, presbiterianos, luteranos, católicos, pentecostales que no creen. Vengan ahora alrededor del altar. Vengan para que podamos poner manos sobre ustedes mientras la unción. ¿Qué más pudiera ser eso? Todas esas personas que fueron llamadas en esa fila, lo que haya sido. Si ustedes son desconocidas para mí, levanten sus manos. Esos que fueron llamados en la fila, levanten sus manos. Allí están ellos. Ven. Yo no conozco a esas personas. El Espíritu Santo, ¿saben ustedes lo que Él me dijo? Haz un llamado al altar ahorita. Hay mucha incredulidad aquí. Yo ni siquiera puedo continuar la reunión hasta que echemos fuera esa incredulidad de aquí. ¿Qué es lo que pasa? Aparte, ustedes no quieren que un espíritu como ese esté alrededor de ustedes. Que si Jesús viniera en persona en esta noche, ustedes sentados allá en la audiencia, ustedes que no creen, vengan. Todo es posible. Solo creer. Solo creer. Solo creer. Solo creer. Solo creer. Todo es posible. Vengan. 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 Vengan ahorita. Todos ustedes. Si Cristo está así de cerca a ustedes en esa presencia. ¿Por qué se tienen que quedar allá? Si ustedes tienen un pequeño sentir escéptico, échenlo de ustedes. Vengan ahorita. Solo creer. Todo es posible. Solo creer. Solo creer. Eso es todo lo que Él les pide a ustedes que hagan. Es creer. Solo creer. Solo creer. Solo creer. Vengan al frente y arrepiéntanse de ello y observen lo que sucede. Es posible. Solo creer. Solo creer. Venga, hermana, eso es. Todo es. Irán dando y llorando. El que lleva la preciosa semilla más volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Todo es posible. Solo creer. Estoy contento de ver a pastores. venir al frente y estar dispuestos a confesar que ellos están errados. Solo Dios honrará una confesión pura y sin adulteración. Seguro que sí la honrará. ¿Qué van a hacer ustedes cuando este mismo Espíritu que está aquí esta noche, ustedes se van a parar en su presencia para responder por ello en aquel día de juicio? Y recuerden, está exactamente a tiempo. Eso es lo que Él dijo que iba a hacer. Y aquí está. Creer. Vendrán ahora algunos más. Solo yo les ofrezco libertad. Yo les ofrezco libertad de toda su incredulidad. Si ustedes vienen sinceramente y se arrepienten y aceptan a Cristo, si ustedes son supersticiosos, unos miembros de iglesia no saben si están bien o no lo están. Es mejor que vengan. Solo creer. Obreros personales, vengan ustedes ahora. Todos los obreros personales, vengan ahorita para que ustedes saben qué hacer con la gente. Ustedes, obreros personales, vengan y reúnanse alrededor de ellos ahora. Estas personas alrededor de aquí, porque vamos a orar. Y si hay incrédulos allá atrás y quieren venir, vengan al frente también. Por pasar ustedes adelante esta noche, han confesado que ustedes están seguros que han estado errados en su concepción y que ustedes vienen ahora para recibir una experiencia del Dios viviente. Este mismo Dios que ustedes ven aquí obrando en la plataforma y por medio de la gente allá en la audiencia, Él es su Dios. Sin embargo, ustedes, quizás ustedes, ustedes sencillamente no se han detenido un momento para considerarlo. Él está aquí. Él es el que los llamó para que vinieran aquí al frente. Ven, el mismo espíritu que me ungió para predicar el Evangelio es el mismo que pasó allá por toda la audiencia, que los conoce a ustedes. Ustedes lo pueden tocar porque se compadece de sus debilidades. Es gente más allá de toda sombra de duda, gente que nunca he visto en mi vida, que está allá en la audiencia noche tras noche, que viene aquí a la plataforma noche tras noche, día tras día, año tras año, semana tras semana, avivamiento tras avivamiento, y nunca en una ocasión Él ha fallado. Si eso es correcto, iglesia, dígan amén. Entonces, ¿por qué es? Si el Señor, permítanme decirles, así dice el Señor, es mejor que te arrepientas, Chicago. Tu hora está a la mano. Arrepiéntete. Ven, cree, porque llegará un tiempo que tú llorarás por esto, y no estará allí. Tú no recibes uno verdadero, así que habrá uno falso que se te dará. Jesús dijo, yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. Recuerden, yo cité sus palabras, están en cinta, están archivadas. Es mejor que lo reciban mientras ustedes pueden, porque hay muchas cosas en el mundo que están a punto de acontecer. Saldrán insectos que nunca antes han sido vistos. Ahora es el tiempo de enmendarse. Es mejor que lo hagan antes que ustedes, luego después de un tiempo, el propiciatorio va a ser quitado, y no habrá más redención. Así que vengan mientras puedan. Si hay una sola pizca de Dios que los está llamando a ustedes, vengan ahora. Para que yo esté seguro, permítanme estar seguro. Una vez más, solo creer, todos juntos. Solo creer. Sigo sintiendo que hay alguien en la audiencia. Hay alguien en alguna parte. Solo creer. Todo es posible. Solo. Yo no soy un fanático, amigos, para decir algo que no lo diga de corazón. Seguramente que ustedes no pensarían eso después de lo que el Señor ha hecho. Aquí viene todo un grupo de muchachas adolescentes. Miren, todo es posible. Yo quiero que ustedes, obreros personales, pongan manos ahora sobre cada uno de ustedes pongan, solo pongan manos sobre alguien más. Así como nuestro hermano Oral Roberts ha dicho un punto de contacto. No tienen ustedes un cuarto aquí para... En esta clase de reuniones algunas veces cuando los tenemos. Ustedes saben, acondicionan en donde podamos tener cuartos para acompañarismo. Quiero que toda la audiencia incline su rostro por donde quiera. Por favor, ustedes allá en la audiencia que están interesados en estas almas aquí en el altar, sabiendo que ellos han venido irreverentemente esta noche para confesar sus errores y pedir perdón, pedir que Dios sea misericordioso con ellos. Seguro que sí. Me imagino que ustedes se preguntan por qué continúo poniendo mis manos en estos aquí. Yo no soy supersticioso. De vez en cuando miro y veo una visión. Y luego cuando veo a la gente allá en la audiencia que está creyendo y siendo sanada, y esa es la razón que pongo mis manos de nuevo sobre estos en ese momento. ¿Ven? Hermano, hermana, ¿pudieran ustedes estar lo suficiente perturbados mentalmente como para creer que alguien se pudiera parar aquí y hacer algo? Pasar allá por esa audiencia, un ser humano con un... Solo un ser humano pasar por allá y saber que hay gente sufriendo y que está enferma y ser un impostor? ¿Pudieran ustedes? Eso, eso es imposible. Es el milagro más grande que alguna vez haya sucedido en dos mil años. Seguro que sí. Bueno, ustedes pudieran pensar que es una cosa psíquica cuando un hombre se levanta de su silla de ruedas y se va caminando. Eso, eso ha sido hecho. Seguro que sí. Pero díganme en dónde un poder, muéstrenme en dónde alguien con un PHD puede venir aquí a esta plataforma y pasar por la audiencia por medio del Espíritu Santo y decirle a esas personas esas cosas como el Espíritu Santo lo hizo esta noche, como Jesucristo lo hizo cuando estuvo aquí. Díganme en dónde está ese hombre. Tráiganlo aquí a la plataforma mañana en la noche. Lo estaré esperando. No está aquí. Es el Espíritu Santo y esa gente enferma. Esos cristianos allá en la audiencia están orando y ellos están tocando a Jesucristo y por medio de un don divino, Él está. Yo solo miro allá y los veo. Hay una luz sobre ellos, se dispersa y yo veo lo que son. ¿Y quiénes son? Lo mismo que los estoy mirando ustedes aquí. Pero los veo en alguna otra parte haciendo algo y luego solo hablo. Y entonces cuando termino de hablar, yo no sé lo que he dicho. ¿Ven? Es como un sueño que no recuerdo. Pero allí está. Es exactamente lo que Dios dijo que le haría. Yo reto a cualquier clérigo que lo niegue. Ustedes no lo pueden negar porque está aquí en la Biblia. Así dice el Señor. ¿Ven? Y aquí está a la hora. Miren, ustedes están aquí penitentes. Ustedes quieren estar bien con Dios. Yo los quiero encontrar a ustedes en una tierra mejor que la que esta es algún día. Y les digo, mi hermano, mi hermana, Cristo todavía vive. Cristo está aquí. Está cerca el tiempo del fin. Me parece a mí. Yo creo que Él va a venir en esta generación. Yo creo que esta generación verá a Jesús venir. Yo lo creo con todo mi corazón. Yo de alguna manera tengo un sentir que yo quizás lo vea a Él venir. Yo, un hombre anciano, yo todavía creo que quizás lo vea venir. Miren, yo quiero que todos aquí oren en su propia manera. Confiesen sus faltas. Digan, Dios, lo siento. Y cada uno en el edificio, ustedes que son pecaminosos y que están parados aquí, digan, Dios, perdóname. Yo quiero ser un cristiano de aquí en adelante. Y ustedes que están aquí confesando que han sido perezosos y ustedes, ustedes no han sido capaces de comprenderlo. Digan, ahora, Señor, yo estoy parado aquí. Yo tengo mi corazón abierto. Mis manos están levantadas hacia Ti. Mi fe mira hacia Ti. Y cuando ustedes hagan eso, entonces yo creo que Dios los llenará con el Espíritu Santo y les dará la cosa verdadera. Si el Espíritu Santo está aquí, si usted realmente tiene el bautismo del Espíritu Santo, hermano, tiene que dar testimonio de esto porque es el Espíritu Santo. Miren, tomen estas. Muy bien. Ahora, todos queremos inclinar nuestros rostros reverentemente ahora y ser. Solo oren silenciosamente para ustedes mismos por un momento. Mi fe espera en Ti. Cordero, ¿quién por mí? Fuiste a la cruz. Dios. Escucha mi oración. Dame tu bendición. Llene mi corazón. Dios. Escucha mi oración. Tu santa luz. Arruda, lid, iré. Y pruebas, hallaré. Está viniendo. Mi guía, sé. Tómame ahora, Señor. Sé mi guía. Líbrame de ansiedad. Guárdame en santidad. Y por la eternidad. ¡Te alabaré! ¡Oh, Dios Padre! Un servicio de miércoles en la noche está llegando a usura. Hay doscientas o más personas, me imagino, paradas alrededor del altar. Ellos están arrepintiéndose. Están necesitando gracia. La hermosa y antigua alabanza está siendo tocada. Mi fe espera en Ti. Ellos comprenden, Señor, que el hombre no puede hacer estas cosas, que ese eres tú. Y así como Micaías, que fue esta noche nuestra lección, que supo que su visión fue de Dios, porque estaban de acuerdo a la palabra de Dios. Así, yo lo sé, Señor, esta noche. Así sabemos nosotros que esta visión es de Dios, porque está de acuerdo a su palabra. Y aquí está de pie la simiente de Abraham. La iglesia elegida saliendo fuera, queriendo estar lista para venir a el Shaddai, para sacar la fuerza de Dios para el cambio del cuerpo, para recibir al Hijo cuando Él venga. Te pido que Tú se lo concedas, Señor, a ellos esta noche, a todos ellos. Dales el deseo de su corazón. Perdona al pecador. Trae de nuevo al descarriado, Señor. Quita toda la duda del corazón del creyente. Haz esta una gran hora, Señor. Yo creo que Tú estás aquí, yo sé que Tú estás aquí, y Tú. Tu espíritu se está moviendo. Sentimos la dulzura de Tu presencia. Te vemos moviéndote por toda la audiencia, haciendo exactamente lo que Tú dijiste que harías. Ahora, Padre, te damos gracias por hacer esto. Lo creemos. Y yo tomo todas estas almas que están de pie en este altar. Como Tu siervo, yo me paro entre ellos y la muerte. Yo me paro entre ellos y la incredulidad. Y me arrojo yo mismo en el camino, en el nombre de Jesucristo. Y le digo a Satanás que los ata. Tú no los puedes retener más tiempo. Yo desafío a todo demonio que está presente. Deja a esta gente. Sal de ellos. Tú no los puedes retener más tiempo. Sus pecados son perdonados. Su incredulidad se ha ido. Ellos son hijos de Dios. Desde esta hora en adelante, su ministerio en la vida de ellos va a ser grande. El poder de Dios los va a acompañar a todas partes que ellos vayan. Ellos van a ser hijos de Dios. Desde esta hora en adelante, Satanás, a ti te estoy hablando. Déjalos en el nombre de Jesús. Sal de ellos. Ahora todos, si ustedes lo creen, levanten su mano y denle aire a la mansa. Ustedes pueden irse de aquí libres esta noche en el nombre del Señor Jesús. Gracias. 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 Gracias.